hola gente bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de dragon ball sparking zero llevo varios días sin subir vídeo la verdad es que estoy un poquito vago pero hoy quería enseñaros noticias porque ayer se bueno ayer no hace dos días se anunció una noticia en el canal oficial de dragon ball vamos a repasar ciertas imágenes del sparking zero han anunciado un nuevo videojuego de dragon ball también lo sé lo tengo pendiente enseñaros lo no va a llegar a europa es una lástima que no llegue a europa este tipo de juegos pero bueno dragon ball heroes va a dejar de las máquinas de dragon ball heroes en japón van a cambiar y anda ha sacado un juego de dragon ball que es dragon ball super divers creo que es no voy a mirarlo un momento lo voy a enseñar sobre mostrar vale porque es bastante interesante cuanto menos y es algo que aunque si dragon ball super riders vale os voy a enseñar el tráiler aquí y ahora iremos a las noticias del sparking zero es un nuevo videojuego dragon ball de recreativas donde las cartas de dragon ball sparking dragon ball super dragon ball heroes las vais a poder seguir utilizando pero pero todo tiene un pero esto está en japón solamente vale aquí tenéis el anuncio para que lo veáis antes de empezar con las noticias del sparking zero me parece interesante enseñaros esto ojalá viniste a europa no haya estados unidos pero de momento esto no lo podemos ver o en formato de videojuego no como hicieron con el super dragon ball heroes aunque ese juego le quedaban cosas no por hacer tú utilizas tus cartas ahí los gráficos son bestiales o sea para ser una máquina recreativa los gráficos los gráficos son espectaculares miradlo o sea deberían de traer esto a europa y américa pero hacer un formato bueno dragon ball super drivers pero no estamos aquí por esto vale estamos aquí por sparking zero que os parece si antes de empezar con el vídeo de sparking zero vale os enseño algunas imágenes de dragon ball sparking zero que están apareciendo por la red las vais a tener en twitter vale las vas a tener en twitter me se podéis disfrutar de ellas las voy a poner en el canal de twitter tenemos esta de tranks que es espectacular es cuanto menos increíble luego tenemos esta de goku que ya la hemos visto también tenemos esta de broly esta de broly me llama bastante la atención porque no la había visto 100% me parece que es una captura bastante bonita bastante buena están cuidando el juego lo están haciendo muy muy hermoso con lo cual es increíble que estén haciendo este proyecto tenemos a gohan que lo habéis visto con un brazo menos que también es espectacular cuanto menos luego tenemos a bills y luego tenemos a gohan vale que es como ya digo espectacular todo lo que sale del sparking zero es terriblemente increíble y tenemos todos muchas ganas de que salga no hay fecha todavía no el 11 del 5 hace dos días sobre una noticia en dragon ball en el sitio oficial donde pone en dragon ball sparking zero lanza tráiler de personajes jugables no esto ya lo hemos visto hemos reaccionado en el canal pero vamos a leer la noticia a ver si nos encontramos algo diferente las cosas se están calentando mucho en dragon ball sparking zero con la nueva información cada mes en abril se lanzó un nuevo avance que muestra ciertos personajes jugables el tema es el tráiler maestro y aprendiz en este nuevo tráiler podrás presenciar los fuertes vínculos ojo con esta frase la subrayo fuertes vínculos entre varios maestros y aprendices mientras se enfrentan en intensas partidas y eso no es todo incluso puedes ver a verus y a wis en acción quienes debutan en la serie dragon ball z budokai tenkaichi vale es curioso no en este avance está disponible en el canal oficial de bandai nanco américa así que écharle un vistazo es curioso vale es curioso que por primera vez digan que hay fuertes vínculos entre maestro y alumno y que debutan en la serie dragon ball z budokai tenkaichi yo hasta el último momento hasta el último momento fijaros lo que os voy a decir estoy con las de que en cualquier momento puede cambiar dragon ball sparking zero y transformarse en dragon ball o dragon ball z budokai tenkaichi 4 sin ningún problema o sea sin ningún problema este es el tráiler que vamos a ver por supuesto que es el que nos enseñan en la página oficial de dragon ball que lo tenemos ahí y vamos a cambiarle la resolución y lo vamos a poner en 4k para que lo veáis como toca en 4k que es impresionante ver esto en 4k tener ahí a piccolo tener el maestro versus aprendiz y cómo se está viendo esto es que en 4k es cuando realmente aprecias el nivel de detalle de este videojuego los trazos todo es espectacular este juego es increíble es que yo no sé ya no sé cómo decirlo pero este juego es realmente increíble realmente espectacular realmente asombroso tenemos ahí a krillin mestr roshi y amcha mirar el ataque puño de comillos de lobo aquí nos mostraron un poquito como el alumno y el maestro tienen ese vínculo y esos combates supongo esto será el modo duelo no por supuesto que está el modo duelo pero es algo tremendamente magnífico este videojuego es una obra maestra hay gente que sigue diciendo que este videojuego se ve peor que el tenkaechi 3 no sé de dónde sacan eso la verdad me parece curioso que digan eso no sé pero este videojuego wow 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 con todo lo que vemos de este videojuego tenemos a bills tenemos a wish se ven espectaculares también el terreno se ve increíble también el terreno se ve increíble y eso es lo que nos enseñaron no habrá novedades habrá otro trailer se acerca a otra edición de la revista vjam podremos ver algún avance en este dragon ball sparking zero o este mes yo creo creer que si no quiero y creo creer que si veremos a ver qué nos muestran esto nos lo mostraron sobre toda esta parte fue espectacular fue increíble esta parte fue magnífica y espero que volvamos a ver barbaridades como esta en dragon ball sparking zero ya han enseñado varios trailers con lo cual tengo la sensación de que muy pronto podrían enseñarnos no sé un poquito la fecha de lanzamiento las ediciones especiales cuando va a salir este juego si se va a retrasar si no 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 se podrían mostrar algo no creo que está el desarrollo un poquito más avanzado cada vez y podrían mostrar cositas tremendamente increíbles yo creo que podríamos estar cositas tremendamente increíbles y pueden claro que sí porque no porque no salía en 2024 tengo la fe de que salga en 2024 este juego pero si no lo hace si este videojuego fantástico mejor el mejor dragon ball del mundo pudo que tenga hechis series dragon ball sparking zero no saldría en 2024 os puedo garantizar una cosa y es que dejar trabajar a bandai porque están haciendo una obra maestra y creo que va a ser el mejor juego dragon ball y por supuesto vamos aquí a descubrir todos los trucos todos los detalles todo sobre dragon ball sparking zero aquí en el canal por supuesto por supuesto que sí y por supuesto que vamos a tener grandes cosas aquí en el canal con el dragon ball sparking zero este es el roster de personajes todavía quedan un montón quedan un montón de personajes por descubrir no creo que vayan sacando tráiler hasta descubrirlos todos habrá alguna incógnita habrá algo que podamos ver más adelante tenemos allí en confirmado el android de 17 de dragon ball super de 18 super trunks un super saiyan maestro rossi maestro rossi super super goku kayoken goku super saiyan piccolo cel gohan super saiyan gohan del futuro super saiyan sin brazo gohan del futuro normal sin brazo hay un montón de personajes vale hay un montón de personajes y los vamos a disfrutar todos chicos va a ser el mejor juego estas son las noticias que tenemos hemos repasado un poquito el trailer lo tenemos en 4k a ver si lo podemos subir a twitter y nada muchísimas gracias por estar aquí veis todas las imágenes y algunas imágenes nuevas en el canal de twitter podéis seguirme canal secundario oficial lo tenéis en la descripción es importante que me sigáis vale en el canal secundario oficial donde donde subimos noticias y novedades de videojuegos tenéis anal ahí en el fondo como estáis viendo subimos noticias y novedades de videojuegos os espero a todos muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos como siempre en un nuevo vídeo muchas gracias y hasta la próxima saiyans chao